Acuá extraño, jamón, no timí Naranja, poti, penteo, ya guay, dé Mejo, balque, rosada, cangú Ruras, no, poti, ya, eva, jesí Iñá, carangüe, se, la, isa, veí Que, ahí, moa, boí, sa, mugú, poti Que, saló, guú, que, saló, mi, mí O, raja, poti, damán, te, boí Y tú, buita, po, y, mí, embe, tú, tá, cangeté Y tú, caja, iñe, e, suave, mintá, veí A veces, o suspira, mí, o, ma, e, boí, bate A, ye, pa, iñe, extraño, y, te, se, bote, suave, mí A, ye, pa, iñe, te, se, bote, mi O, na, ceboí, te, peixá, uve, ari Y, maranga, tuba, mitá, uña, mí Pa, e, co, y, conte, anda, simple, mí Santa, mi, boí, ya, e, ba, jesí Que, tako, o, uva, o, ma, e, jesí A, o, pe, o, jo, bo, ye, co, y, pí O, na, ra, guá, mi, bo, ya, ju, me, mu Y, ponte, la, pu, ja, el, te, boí Che, bote, suave, mí Dele, gente, a, ye, encantaba Dele, gente, a, ye, encantaba Dele, gente, a, y, potaba Se, de, po, ve, ir, una, mí Dele, cu, ere, enguamí Y, señina, o, deseaba O, guaje, ba, en la paja A, ye, boró, jetumí El Espíritu Santo 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 Música 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 Felicidad Música 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 Eres tú Música 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 Música